Al no haber atracción gravitatoria, las masas no ejercerán ninguna fuerza sobre la báscula. Las dos pesarán cero. Entonces, si los dos cuerpos pesan cero, ¿cómo podríamos distinguirlos? Sus masas siguen siendo las mismas, a pesar de no haber gravedad. Lo que ocurre es que no tienen peso, puesto que no hay una fuerza de la gravedad que las empuje contra nada. De acuerdo a la segunda ley de Newton, cuanta más masa tiene un cuerpo, mayor será la fuerza que hay que imprimirle para obtener una aceleración. Por tanto, vamos a probar imprimiéndoles una fuerza a cada uno de los cuerpos a ver qué ocurre. Esta es la más ligera y esta otra es la más pesada. Podemos distinguir entre masa inercial y masa gravitatoria o gravitacional. La masa inercial es esa resistencia que ofrecen los cuerpos a ser acelerados. En cambio, la masa gravitatoria o gravitacional es la que hace que dos cuerpos, por el hecho de tener masa, se atraen entre sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!